que no que yo os dije que era una semana de descanso volvemos a la carrera alberto iglesias drumsticks andy channel un par diferente de baquetas cada semana y que ha pasado que entre que el lunes he vuelto de sevilla he tenido dos días en ese año con mi banda 14 cuerdas y luego bueno al final he tenido dos días para estudiar y me parecía un poco timo hablarnos de una revista de baquetas que yo he utilizado dos días así que creo que es más razonable que lo retome esta semana que entra pero voy a aprovechar el vídeo de hoy y os hago un pequeño resumen de tantandrum de lo que ha sido este año y de lo que es este festival lo primero que tienes que saber es que tantandrum fest está organizado por tanta percusión que es una pedazo de tienda de disneylandia de los bateristas que tenemos que está en españa en sevilla y que está capitaneada por mis amigos jose y víctor manzanares dos tipos excepcionales pero que además hacen un trabajazo de la leche capitales desde luego dirigiendo un equipo brutal que han conseguido crear pues un festival que lleva 11 ediciones y que ya es una referencia a nivel internacional sin ninguna duda y no estoy exagerando ya está reconocido como festival top en todos lados pues ya lo he dicho muchas veces que muchas gracias por el festival y pero sobre todo por todo lo que ha deis por este instrumento vale luego este año para mí el festival que empezaba el viernes porque da la casualidad que Mark Juliana venía en su gira europea pasaba por sevilla presentando su nuevo disco jersey algunos ya sabéis que yo tuve la suerte de poder estudiar con Mark en 21 Drugs en Dublín hace un par de años y pues nada lo primero los que no conozcáis a Mark es este señor y hacerme caso quedaos con esta cara porque va a ser sin ninguna duda de los nombres de referencia en la historia de este instrumento os lo garantizo porque si estáis con el rato y veis cómo funciona su cabeza y cómo enfoca el instrumento y cómo piensa te explota la cabeza vale es alucinante y es un tipo excepcional de trato y a todos los nombres así que pues nada verlo otra vez tocar y poder charlar un rato con él y volver a vernos pues fue la mejor manera de empezar el fin de semana nada os cuento ahora sí un poco más del domingo del día del festival bueno pues a las 10 de la mañana sobre las puertas hay muchas marcas poniendo sus productos para que puedas verles tocar etcétera, Mainel, no sé, cajones, cajas, baterías, baterías electrónicas un poco iberdrug, con baquetas, vincentral, toda esta historia muchas marcas, muchas cosas, mucho ruido porque ya sabéis que enseguida nos gusta hacer ruido a nosotros y nada pero bueno al poco ya empieza lo que es el festival en sí primero mi brother Víctor Monzareles haciendo la introducción y que ha empezado con algo que me encantó bueno podéis ver aquí mira qué guapo sale mi Víctor, así sale el festival que guapo es mi Víctor, así que estuvo hablando, me encantó como empezó pues que empezó prácticamente lo único que dijo fue hablando el resto de festivales de España los que se hacen aquí y animando a la gente a que vayamos a que apoyemos estas iniciativas que en definitiva pues van en beneficio del instrumento y del sector y yo creo que me gusta mucho el detalle y nada después de ir a Víctor empezó ya el festival y este año con sorpresa que empezó con el señor porque hay que decir señor Alex Valiente que es este señor como veis un muchacho de 10 años que se sentó allí y yo creo que nos dio una lección a todos de vida casi eh de cómo sacudirse todos los miedos y tal y sentarte allí en una sala delante de todo una trompa de baterías y de artistazos a los laterales que van a estar tocando a lo largo del día y salí allí tocando y cantando y ya es que ya es que da igual que lo hagas bien lo hagas mal, mejor, peor, es lo de menos o sea creo que solamente el valor de hacer eso en un niño de 10 años yo creo que dice mucho del futuro de que va a tener y estoy seguro Alex que todos los años te veremos a ti dentro del cartel bueno después de Alex subieron al escenario el señor Raúl Pineda a la batería y Fausto Cuevas a la percusión bueno aquí les damos bueno pues fue un dúo, percusión batería y yo el aprendizaje mayor que me llevo es cómo funcionaban como una única persona era increíble ver cómo reaccionaba uno a lo que el otro hacía y cómo se iban adaptando creo que es algo genial y que te dice un poco cómo es importante que toda la parte de percusión y toda la parte de batería funcionen juntos no se tarda de cada uno hacer su historia sino que haya esa relación y los dos suben a la música y yo es lo que más me llevo de ellos bien, a continuación subí al escenario un descubrimiento para mí que es el señor Teddy Campbell yo no lo conocía, bueno, baterista que viene sobre todo del mundo del gospel, funk, soul, toda esta historia os podéis imaginar, ¿no? la potencia, grubazo y todo lo que queráis y que tiene la característica que también canta, ¿vale? entonces, nos cantó un tema mientras tocaba, él tiene una banda, nos explicaba una banda en la que él canta y bueno, le pregunté, a mí también de vez en cuando me toca, ¿no? con el tema de coros y tal y a un consejo y me dice, pues, que lo sigas haciendo sigue haciéndolo y cada vez te va a ser más fácil, ¿no? así que nada, una gozada ver de tocar después de él, otro descubrimiento para mí, ¿vale? el baterista alemán, Félix Lerman ¿Qué os parece? bueno, pues, él, la verdad es que Félix nos ganó a todos, ¿eh? por su forma de ser porque estaba muy nervioso, lo decía, ¿no? que empezó a hacerme un solazo de la leche y luego lo siguiente que dijo no, yo no soy un baterista muy de solos y digo, ponme una mala macho porque después de verla repartir pero bueno, nos habló mucho de la parte del groove de la parte del tempo, etcétera y me quedo con un detalle como resumen de él, ¿no? que es que él toca con gente muy distinta, etcétera y nos explicaba que para él ya últimamente cuando le llaman para un proyecto ni siquiera se fijan en el estilo ni... básicamente su pregunta es si él cree que puede sumar algo a esa música, ¿no? y yo eso tomo nota creo que es importante a veces olvidarse un poco de que yo toco esto, toco el otro y ver si tú eres capaz de con tu estilo o con tu manera de tocar sumarte a la música yo creo que es una enseñanza estupenda y nada, luego descanso para comer volvemos para la tarde con mi hermano norteño de aquí al lado, de Asturias el señor Jairo Ubiaño que fue con una bandaza brutal y nos dio ahí un show para caerse muerto ¿vale? repartiendo... bueno, los que no conozcáis a Jairo lo primero, los que no conozcáis es este muchacho ya veis Jairo bueno, pues aparte de la música que le hicieron y que tocaron que sonaba brutal Jairo es una maravilla la forma es un currante brutal y... y yo creo... bueno, podéis buscar por ahí por ahí ir rápido a su canal a lo que sea y debéis tocar y yo creo que es un placer tener España desde luego ya no voy a decir promesa porque ya no es una promesa es una realidad ¿vale? entonces un nombre de referencia yo creo que es la batería de este país y que nos va a traer todavía muchísimos más éxitos y muchísimo va a dar muchísimo que hablar estoy segurísimo un placer Jairo como siempre ya lo sabes luego después de Jairo por la tarde del concierto de Jairo subió al escenario el tercer descubrimiento para mí del día que era el señor Pete Wright Beekin baterista inglés que yo desconocía totalmente bueno baterista últimamente de level 42 o de level 42 pero bueno que ha tocado por ejemplo que eso es una idea con Amy Winehouse ¿no? él tocó habló más que tocó lo cual bueno pues estuvo en ciertos aspectos estuvo muy bien porque nos explicó su forma de enfocar la batería etc y me quedo con dos enseñanzas básicamente de lo que dijo una una expresión muy importante que el groove es lo que paga las facturas ¿vale? y es un poco hablando de bueno pues que está muy bien toda la parte del show y de la metralleta pero que no podemos olvidarnos del groove ¿no? y del ritmo de ser capaces de trabajar el tempo y de que la banda se mueva contigo ¿no? y que eso es lo que luego te da trabajo ¿no? más que todo lo demás eso es un aspecto y otro es la diferencia entre tocar en directo y tocar en estudio ¿no? de hecho alguien le preguntó sobre el tema y fue un ejemplo tocando el mismo trozo de canción en directo y en directo mucho más show con más potencia fuerza movimientos amplios no sé toda la parte visual y luego al tocar lo mismo mucho más contenido con volumen mucho más bajo golpes más definidos todo mucho más claro etcétera ¿no? pues bueno creo que fue una enseñanza dos enseñanzas que nos llevamos de él espectacular después ya no era otro incluyento el señor Todd Shackerman bueno yo lo conocía mucho por vídeos etcétera a pesar de que no es un él está muy en el mundo del rock progresivo y cosas de estas y aunque no es mi estilo ni es lo que yo suelo ver es una auténtica delicia verlo tomar porque es que es la precisión con la que toca la claridad de cada golpe no sé la velocidad el doble bombo todo o sea la manera en la que toca es es bueno es flipar verlo y luego tuve un detalle que me gustó mucho que ya se lo dije que es yo ya lo habéis visto en la foto que está tocando de lado o sea puso la batería de lado lo estuve hablando con el final y claro comentábamos un poco que está muy bien porque de cara a Clinics y todo esto es una manera muy buena de ver todo lo que está haciendo ¿no? y de poder ver que son todos los que les gusta mucho ver analizar los golpes y tal pues es mucho más claro verle y me pareció de la estupenda vamos y ya después de él ¿qué les voy a decir? cerrando el festival el The One and Only señor Benny Gref mira este es Benny Gref tocando y este es Benny Gref pues acosado por un español calmo los que me conocen ya sabéis que para mí venía ser mi baterista de referencia que me gustan muchos pero bueno él es un poco el que tengo como referencia y bueno también tuve la suerte de poder estudiar con él uno de sus masters en Alemania volveré sin duda y yo creo que pasar 10 minutos con él es llevarte un aprendizaje seguro porque yo siempre digo que para mí es un científico de la batería él analiza ha estudiado muchísimo el instrumento en profundidad a todos los niveles y tiene muy claro lo que piensa y lo que hace etcétera pueda por favor que se acerque a verle porque a todos yo creo que los que no le he conocido mucho alucinaron mucho con su sentido del humor como maneja todo el rollo del escenario etcétera es una pasada verle y nada y fue la manera de escenar el festival después de acabar las actuaciones hay una ah bueno comentario especial de este año que contactaron en directo con una videollamada con 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 ahí va a decir Miguel Reina con Miguel Lamas que bueno pues que no lo hagáis a Miguel ya podéis verlo porque está ahora el disparado del estrellato y y Batista Gallego y estaba en una no estaba allí porque estaba en una en una en otra especie de festival en Escocia y y contactaron y estaba con Anika Lills y bueno hablaron con ellos en ese momento y tal y todos animamos a animar yo no estaba en ese momento ya lo siento pero animaron a que Anika se anime a venir al festival de año que viene o otro año o lo que sea bueno pues fue como curiosidad este año sorteos mis hermanazos de Seven Drums Seven y Diego estuvieron todo el día ya en un concurso con Roland que al final previo con una batería electrónica y estoy todo el día currando os voy a enseñar aquí les tenéis trabajando pues ya les ves dando ahí un corazón y es una pasada en todo lo que hacen por el instrumento y nada un día pues estupendo después de todas las situaciones luego en la cafetería pues nos pasamos por allí pues hay oportunidad que te firmen los artistas algo hablar con ellos un rato y no tenemos el privilegio yo creo los bateristas de que luego toda esta gente que está en los niveles más altos son súper accesibles de trato y aunque habrá excepciones en general son totalmente normales y de trato estupendo y puedes charlar con ellos y no hay ningún tipo de sentimiento de estrella y eso es un poco el cierre a nivel festival quiero añadir un par de cosas una sobre el tema de los festivales en general tantam o lo que sea si a quien le quiera a veces me preguntas ¿pero tú por qué vas a eso? tal bueno yo creo mira yo puede que el agua tenía no tenga mucha experiencia tengo más experiencia con el mundo de la empresa como empresario que he sido o como trabajando para otros y yo creo que el mundo de ferias y todo esto existe en cualquier otro sector o sea en todos los sectores tienen sus ferias y sus festivales eventos o cosas de estas entonces yo creo que si tú eres un baterista profesional que vives de ello o en gran medida vives de ello yo creo que hay que ir de vez en cuando tienes que ir a algún evento de estos porque es una manera de estar en contacto con tu sector conocer las novedades ver las marcas establecer contactos conocer a tus compañeros a gente con la que tienes trato por bueno pues redes sociales cosas de estas entonces es una manera de estar ahí entonces yo creo que ya sé que a veces es es que tengo trabajo ya pero bueno a veces hay que hacer esto es parte yo creo que del trabajo también establecer todas estas relaciones y estos contactos más allá del hecho de que luego vas a disfrutar como el nano pero creo que esa parte como profesional lo tienes que ver si no eres profesional y eres aficionado tienes oportunidad conocer a tus bateristas a los que admiras ver un nuevo material que sale al mercado no sé creo que es una experiencia y que te sirve un poco de recarga de pilas así que luego está el tema de juego es que luego ves lo que hace la gente y dices que hago yo tocando etcétera bueno eso yo creo que es algo más mental tuyo que otra cosa entonces pues no sé yo creo que yo os animaría a todos a que vayáis al que sea que os guste que os pille más cerca no sé que os guste más el cartel pero de vez en cuando aprovechad y acercaos a ver este tipo de eventos porque ya os digo que estoy seguro que os va a gustar a nivel personal quiero decir pues cada año volver a encontrarme con mi familia baterística y con y aumentar esa familia por el lado bueno pues pues una gozada pues muchas gracias Vano Reina Rafa Raval Chiqui por supuesto Te Chiqui ya hay que llamarte Te Chiqui está rebotizado Cristian Jairo por supuesto como no mis hermanos Seven y Diego Víctor por favor Víctor y y José veros otra vez en persona y aumentar la familia como digo también Arlesa gran descubrimiento Marc Omisa otro y bueno y por favor menciono especial este año a mi nuevo hermano Mickey Grau que por cierto los que no lo conozcáis canal YouTube Mickey Grau yo ya lo tengo rebotizado como Steve Grau Jordan vale Mickey es un fan y un estudioso de Steve Jordan y bueno tiene un canal en el que bueno pues hace covers habla de su material de su bueno pues todo lo que él va aprendiendo y conociendo sobre Steve o tal pues pues ahí lo va poniendo y bueno podéis verle ya aparte que os guste Steve Jordan no es que vais a alucinar con 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 el grupo y con la con el con con como toca Mickey y nada ha sido un placer que hemos estado casi tres días juntos junto con Celia pero hemos estado ahí los tres pasando el fin de semana y nada tío que ha sido un placer conocerte por fin en persona y y ya sabes que cuando quieras aquí estoy y luego por favor otro aspecto es por por atravesar la pantalla y vernos en 3D por fin con gente con la que hablas a menudo por las redes sociales pero que nunca te has visto entonces Juan de la Oriba que me llevo a ser me escapó poder darte la mano por fin en persona Iñigo Iribarne Diego Contreras José Rosendo Banu bueno ya nos hemos visto el año anterior pero bueno Banu y Patricio lo mismo que nos vemos una vez al año bueno pues gente con la que tienes relación y relación virtual pues oye a vernos si puedes darnos un abrazo pues es una gozada ¿sabes? que apetece sin echarle a un reto y nada más esa es un poco la experiencia de ir a un evento de este estilo yo creo no sé si sirve un poco de resumen os voy a acabar enseñando ya que esto es su canal de maquetas algunas de las cosas que me he traído y que van pues van a formar parte de los próximos vídeos aunque eso no lo he hecho nunca pero os voy a explicar con otras cositas que me he traído primero la serie un lanzamiento que he oído este año pasado que ya lo tenía yo ahí en vistas y que es la gama nueva gama de ForoMark la llaman FireGrain que básicamente las baquetas normales se aplican un tratamiento de fuego ¿vale? por eso tiene ese color ahí tostadete y al parecer bueno pues con ese tratamiento que le aplican lo que consigue es que se produce un endurecimiento y las baquetas dura más ¿vale? entonces bueno ya sabéis que la durabilidad a mí en mi caso de mi canal es complicado porque son pocos días pero bueno os contaré y además es que el modelo los modelos que tengo hay uno que es el rebound que es una petición que tenía de las ProMark rebound no es la 5B me había comentado la 5B bueno es la 5A pero queda igual y el hecho de que sea FairGrain yo creo que no influye para nada en ese aspecto ¿vale? porque la baqueta es igual ¿vale? o en cuanto a forma me refiero entonces las utilizaré pues bueno como un modelo porque no es teniendo las 5B ¿vale? bueno ¿qué más cositas por aquí? bueno modelo de Kevin Harrison lanzamiento del año pasado que me traigo para el tema de los grip ¿vale? del canal o de la del tema grip pues tenemos esta ¿vale? que es un poco la misma idea bueno una peculiar otras que pasarán por él también para bueno luego os cuento otro que tengo para bueno mira un modelo que me he traído que es el American Jazz One uno de los clásicos de Big Phil que me lo traigo porque es la que utiliza mi amigo Mickey Grau ¿vale? y hablando con él me dijo que es la que usaba digo pues hombre si es tuyo las voy a probar ya os garantizo casi con tesura que me va a gustar ¿vale? por la pinta que tiene ya os lo digo pero probaremos otra que va para el tema del grip es este modelo de ProMar también que se llama Active Grip ¿vale? tienen esta esta capa y que en este caso está desde arriba a abajo ¿vale? ya ves que lo cubre entero y encima ten la gozada no sé si lo vais a apreciar pero que tienen el logo de tanta percusión ¿vale? de mis amigos pues nada otras que irían al banco de reglas y ya para acabar me he traído también estas que ya me habían hablado varias veces de ellas y hablando de la utilidad cómica también pues estábamos mirando los modelos y esta solución que es las SD2 bolero ¿vale? varias personas me habían hablado de ellas baquetas de maples y y nada punta muy pequeñita muy gruesas pero pesan muy poco bueno hablaremos de ellas cuando toque ¿vale? esto es lo que me traigo no sé si también intercalándome por el medio me han pedido ya en dos ocasiones las el modelo Westside de Beiter pero no lo puedes encontrar ¿vale? no os preocupéis me haré con él de alguna manera pero bueno Beiter en España no digamos que no tiene un canal de distribución todavía que lo encuentres muy fácil hay hay tiendas tienen modelos pero ya modelos más específicos y aquí en España no le hay entonces le buscaré y me haré con ellos y en cuanto pueda lo utilizaré ahora ya os dejo espero que os haya gustado y espero que al menos hay conseguido animarnos un poquitín para que cuando veáis el próximo festival el próximo evento algo de este estilo os cojáis os preparéis la mochila y vayáis allí a disfrutar porque creo que es una suerte poder tener esta tribu y formar parte de esta tribu y poder disfrutar este tipo de cosas ¿vale? nada la semana que viene ya sí nos vemos hablando de maquetas ¿vale? no he decidido todavía cómo voy a usar así que lo voy a decidir hoy y mañana empiezo con ellas así que sorpresa ¿vale? venga ¡adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!